En Unisabaneta apoyamos la construcción de tus sueños y de un mejor país. Por esto, implementamos todos los protocolos de bioseguridad, los mejores recursos técnicos y el talento humano capacitado para que todos nuestros estudiantes regresen de forma segura a nuestro campus y así continuar con sus estudios. Estamos preparados para que nuestros estudiantes vivan la mejor experiencia en este nuevo año académico, desde la presencialidad o la virtualidad. Nuestra institución no podrá exceder el 30% de su capacidad instalada. Es por esta razón que el 70% de nuestros estudiantes restantes recibirá las clases remotas apoyándonos en el sistema CEPAC, que permite la comunicación constante entre el docente y los estudiantes que asisten de modo virtual y presencial. Las aulas han sido dotadas con tecnología de última generación, cámaras Ultra HD y micrófonos integrados Zoom HD 5K. En Unisabaneta nuestros docentes se capacitan de forma permanente en didáctica para la virtualidad. Los estudiantes que por sus niveles de aprendizaje requieran de ejercicios prácticos o de algún conocimiento específico que requiera asistir al campus, tendrán prioridad. Si alguno prefiere tomar las clases 100% de forma remota, también lo podrá hacer. Por todo lo anterior, podemos afirmar que en Unisabaneta estamos preparados para continuar ayudando a construir los sueños de nuestros estudiantes.